Ok, ahora estamos viendo Tweet vs Choke Buchan, puede decir que esto es un fan favorite porque vemos estos dos jugando un montón pero ya en ese punto los top players siempre van a jugar contra los top players, es como los top players pero para nosotros, tú sabes, es como el vamos a decir Light the Buzz o algo así, pero esta vez puede decir que es la cola de nosotros contra, bueno en verdad que Tweet es considerado uno de los mejores Robins, pero en un nivel de tan, no sé, piensa en lo que quiere, pero Tweet está teniendo una buena ventaja contra Choke Buchan, uh, es Self being Self special, no, 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 no va, no va, no, 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 no es bueno, y Tweet, uh, oh, 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 Deep combo que no pudo hacer, ok, 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 oh, ah, ese DI, todo el mundo ama, bueno, pero el DI no funciona ahí, papá, ahí te viene Rob, Choke Buchan, tienes que jalar algo aquí de afuera para poder ganar, o si no, Steve va a estar triste, y nadie quiere que Steve esté triste, verdad, porque mira, 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 no sé que no pueden ver, pero Steve está viendo aquí, mira, vamos a decir a la gente que está viendo, eh, no, no, Steve, ok, mira, ahora, Choke Buchan tiene, you know, él empezó malito, pero él puede volver con esto, él necesita que mata a Tweet y después sacarse un combo de 60, no un 0 to death, pero al menos de 60, para poder tener esa ventaja otra vez, porque, uh, mira, ahí está, ya mató, pero si Choke Buchan coge más daño ahora, eh, yo puedo ver que Tweet se pueda llevar el stop como tal, uh, buen spawn dodge, uh, y coge el roll, uh, no, 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 no quiere diamante, ay, eso es lo bueno de, de Robben contra Steve, uh, no, Tweet, qué hace, está dejando que Steve coja diamante, interesante, maybe quiere que Choke Buchan gaste su diamante ahora, para que no lo tenga para el próximo stop, yo puedo ver esa jugada, pero, tú saben, necesitas que matar a Steve rápido, si no, Steve viene y te dice, I told you long ago what you told me. Uy. 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 I feel the Gain one, no se ve tan bueno. Lo, yo no se si un comentador puede reaccionar así, pero, yo me siento como, uy, uy. Uy. Yo, oh. Uy, Cho Q que no tiene material, eso, y cuando no tiene materiales como Steve, tú sabes, ya, ya, eso es. A mi personaje no podemos respirar la lado loca, ya. si ya tú tienes tu mate el tu sabes el jane croc o oro diamante que ya tú querías pues ya así ya ya va a estar un poco bien pero si no tiene nada de eso pues va a ser medio medio difícil mira yo sé que roben tiene proyectiles pero el fire emblem bueno si está jugando el fire emblem pues sí en one bad swing ahora vamos a ver qué va a ser choque quien para game como ver si puede seguir esta ventaja que manejó demostrar aquí o choque quien va a traerlo de vuelta esto sí algo interesante porque estamos viendo tu top five players aquí es dos jugadores top top 5 pues qué puede pasar yo no voy a stage pero creo que es un stage de animal crossing maybe chat me puede decir oh smashville ok yo creo que escuché algo de que este stage es bueno para ti por el boxing pero quién sabe maybe sweet tiene algo que se ha planeado ahí para ir contra steve en animal crossing smash y vemos que él sí tiene algo ahí yo dije yo yo dije que choque yugue me dijo que steve tenía algo boxing aquí me adivino que por los combos que él puede tener ahora mismo pero si está haciendo un buen trabajo de no dejar que él haga los combos no quiere él no quiere que yo no haga nada y bueno 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 jugar hasta aquí de suite y de choc aquí porque choque sabe salir de esas desventajas bien y ahí lo tiene mantenido esa acogida no 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 y ese es el crafting block puede ser bueno para ti también hicieron como sweet no 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 cogió la cosa muy rápida verdad es que tú puedas hacer un error que le das que le de a eso y después le de así y después me vi al cajito y no y me vi puede trafasar por el armor del del carro quien sabe buenos me haces y bueno está poniendo bueno estamos jugando a choque y jugar mejor que en el primer en el primer juego está cogiendo menos daño lo que estoy viendo no sé que ustedes quieren o me vi a lo mismo pero eso pero el día quiso hacer algo ahí pero no le salió en los bloques o nails como como sea que se llama este pero si choc yu quien maneja conseguir la matanza ahora mismo él puede ganar este juego pero por ahora si no lo consigue es posible que tú y lo coja otra vez quien sabe me viento un comentario es que es más un recorri que yo no he visto bueno de tweet o al ruido o me siempre lo que ustedes quieran decir tenemos un montón de del box ok y eso fuera word o madera mejor dicho que vi el pudiera haber sobrevivido pero por ser vieja no no él no puro sobreviva con steve ahí otro au pair au pair au pair yo sé que chrome y robin son básicamente mejores amigos pero parece que chrome le enseñó un poco a robin también parece porque eso duo chrome existe en fireman heroes y mira el show que ya vimos en la cámara y se movió la cabeza tú sabes y tenemos un nuevo first time chat you were en gracias red dice hola y después porque la le dice hello there. Pero nadie dijo que no, eso está un poco triste. Ahora vamos a Game 3 y es un runback. Ok, ok, nice, nice, nice. Ya, ya vemos eso del botxing. Ok, ok, que bueno, 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 bueno. Porque si Tweet le tocaba contra un bloque de tierra, él pudiera haber muerto. Eso fue un buen block placement de Chokeyuken ahí. Bien bueno. Oh, oh, un TNT setup. Ya estamos viendo la adaptación de Chokeyuken y sí, ya está muerto. Sí, ya, solamente ha escogido 15%. Esto lo volátil, no volátil en términos de malos, pero en términos buenos de que puede ser Steve. Oh, este forward está un poco agresivo, pero Tweet quiere ponerse un poco más paciente ahora, ya que Chokeyuken está en la gran ofensiva. No veo a Chokeyuken cambiar, pero él pudiera hacer eso. Oh, ya tenemos una reverse L, otro ahí. O maybe puede llamar eso staircase. Ya tenemos escalera ahí, pero gastando Leven Sword para romper el bloque. No creo que sea bueno. Oh, oh, Down Smash, él tenía Down Smash ahí. Maybe, en verdad no voy a decir si Leven Sword fue buena idea, porque yo creo que Bronz Sword no iba a dar tan duro para eso. Ahora, si Tweet consigue este kill, él puede traerlo de vuelta donde él, pero si Chokeyuken le da al menos 20% más, él puede, yo lo puedo ver ganando, pero parece que eso no es tan posibilidad. Yo no sé cómo Robin, tú sabes, sobrevivió a eso, pero él fue interesante, en verdad. Yo dije que Tweet tenía que matarlo rápido para tener de vuelta la ventaja, pero no sabía que él quería matarlo dos veces tan rápido. y con Bronz Sword. Chokeyuken, tienes que jalarlo ahora mismo. Ven Steve, Chokeyuken, ven Steve. Maybe será porque yo estoy aguantando Steve, porque él es tan suave que Chokeyuken no tiene el poder de Steve. Vamos a sentarlo. Vamos aquí, up tilt up here. Buenos días, dale. Sale de ahí. ¡Uh! Buen brinco para escapar de eso. Y Tokyuken con el Backyard, pero no va a matar porque es madera. Y madera es bueno para el papel, la mesa y para el juguete de trenes. Ahora estamos viendo aquí. Y tiene una ventaja. Pero ya no tiene Thunder, so ya eso es algo que tiene... ¡Uh! ¿Viste la ventaja? Mira, Sweet y Tokyuken. Tú puedes decir que usan personajes similares. Cuando no tienen sus cosas, pues son medio... Pero cuando tienen la cosa que lo hace súper bueno, que consiguen, está bien. Excepto que Steve lo tiene que mañar y... Tweet ya lo tiene ahí. Es que lo tiene que usar bien porque se le pone ahí fácil. Es un trío de Tweet. No hemos visto un trío así desde que Tokyuken empezó a topiar con Steve. Pero ya...